¡Suscríbete al canal! Hace años que traje la segunda y la primera la traje pues creo que fue si no la primera la segunda guía del canal Así que señores atentos porque hoy se viene algo histórico Por fin vamos a terminar Fear Bueno primero he estado mirando un poco el tema de aquí Esto de puntuación, rango desafío Realmente esto no se que es, no se si forma parte del juego principal O del tema del cooperativo Bueno yo lo muestro por si alguien lo quiere ver Pero realmente no entiendo mucho de que trata También está el tema resultado Esto es bueno, supongo que esto Esto creo quizás es de la historia principal Pero no entiendo nada Así que bueno yo lo dejo ahí por si alguien lo quiere ver Y poco más, igual que los marcadores Esto me imagino que ya es más También pone un solo jugador por lo tanto bueno debe ser en general Bueno pues nada señores Campaña Un solo jugador Vamos a por todas Aventúrate solo en el almaverso Bueno en el Fear 2 lo único que sabemos es que Vale campaña, nueva partida Dificultad comando Pointman, el hombre punta Y a por todas Acabamos Fear 2 con el embarazo de Alma Wave Es lo único que sabemos Sos hermanos Nosotros Estamos hermanos Prototype commanders En el campo de la revolución psíquica Yo era el favorito Yo les daba lo que querían Yo les daba el sangre Yo les daba el mundo Ellos dicen que la synchronicidad con mi madre me hiciera un homicidio Él fue el primer prototipo, sus reflexos enganchados han hecho a él un asistente. Cuando mi hermano me encontró, él metió una arma en mi cabeza. Pero nuestro link psíquico nunca se rompió. Como una cursa, bound por la sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Responde a las perruces. Sabemos que es el prototipo. Sabemos que mataste a tu empalgo Mátalos Adelante, los de Arma Chame están por todas partes, me he pedido ayuda Mátalos Hermano Esto es inutile No puedes saberla Estás abatida Haz tu amor No puedes saberla Te quiero favor Los hijos de alma se unen para escapar de Armakam. No se sabe si actuarán como hermanos o como rivales. Intervalo 1, cárcel. Bueno, Paxton Fetel es nuestro hermano, pero realmente ahora mismo no sé si es hermano biológico o artificial. Si hay alguna fuerza amiga del ejército estadounidense, responda, por favor. Fairport ha sido reducido a escombros. Las fuerzas de limpieza de Armakam están matando a todo lo que encuentran. Estoy escondido a los túneles del metro de Fairport. No puedo salir de aquí yo sola. Estoy de acuerdo. Debemos escapar, pero por ella. Ahora nos une un vínculo espiritual paranormal, como ha dicho Paxton Fetel. Yo mismo me propuse volver a subir Fair 1 y Fair 2, pero básicamente porque se verían mejor ahora. Porque los jugué con el ordenador antiguo y se veían un poquito mal. También intenté traer este juego y no me convencía porque no podía poner los gráficos a tope y se veía mal. Se veía bastante mal. Entonces pues no lo traje. Ahora con el ordenador nuevo pues ya sí que podría. Bueno, ya lo puedo hacer, pero me refiero que el 1 y el 2 también se verían mejor. Así que es algo que os pregunto si queréis que los haga, que los traiga de nuevo. El primero yo creo que lo mantendría en el canal, en los antiguos vídeos. Pero el segundo yo creo que los borraría y lo volvería a subir también. Pero con los otros borrados. Escapan solitario. Bueno, se mueve muy rápido el ratón, ¿eh? Bueno, aquí no sé si es un juego que también tiene coleccionables. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Celda de aislamiento. Vale, a tope. Bueno, estoy jugando con teclado y ratón. Espero que se escuche bien y se vea bien, sobre todo. ¿Qué pone? ¿Dónde están esos mamones? Bueno, escuchar conversaciones es algo que a mí siempre me gusta. Porque además se puede obtener información. Claro, yo me acuerdo cuando intenté jugar este juego, que al principio, pues lo jugué. Pero al final yo no estaba satisfecho, en absoluto, por los gráficos. Pues se veía fatal. Tenía que bajar los gráficos para poderlo jugar. Mira, hay ratitas. Bien bonitas. Bueno, aquí no puedo entrar, ¿eh? ¿Hay alguien allí tirado al suelo? Hostia. Maldita puerta atascada por el óxido. Ah, por mi lado tampoco puedo. No consigo moverla. Todavía no entiendo por qué siempre montamos el campamento en las peores ratoneras de la tierra. Sigue intentándolo. Ayer conseguí que funcionara. Recibido. ¿Algún avance con la puerta? Negativo. Un momentito. Vale. Ah, ya. Ah, vale. Madre mía, no te habrás hecho daño, ¿verdad? Eh, no oigo nada. Vale, apuntar y disparar. Vale, eso me gusta. Bueno, alguien grita, pero bueno, eh, bueno, como siempre, ¿no? En todo juego, tutorial al principio para entender un poco cómo funciona el tema. Y me gusta. Mira, cargando. Eso significa que se está guardando, pero pone cargando, no sé por qué. No puedo, es que quería comprobar si podía mover el cadáver. Pero por lo visto no puedo. Bloqueado. ¿Tendré que disparar? Sí. Vale, ha cubierto. Pulsa Q para ponerte ha cubierto cerca de un objeto. Vale, W, mira por encima de tu escondite. Vale, esto es algo que tenemos que ir aprendiendo, eh. Vale, pulsa para punto cuando estés al cubierto. Vale, este lo voy a reventar yo. ¿No hay prisa? Poco a poco. Salto sobre escondite. Vale, vale. Un momentito. Aquí no hay nada, ¿no? De acuerdo. Vale, que este juego pinta que va a ser brutal. Pero también creo que se va a centrar más en la acción. Que en otra cosa. Bloqueado. Bueno, esto se abrirá así. Hombre, alma. Quizá el antagonista de este juego sea el hijo o la hija. Que no sé, no sabemos nada. Esto está bloqueadísimo. ¿Dónde está? ¿Habéis visto eso? Va a ser masivo. Vale. Ponte a cubierto durante un... Ah, bueno. Sí, se van desbloqueando eso. Está bien, está bien saberlo. Vale, cuidado, eh. Poneos a cubierto. Necesito fuego de cobertura. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ale he quedado a toda la patrulla! ¡Enviad refuerzos! Estoy rojo, eh. Vale, aquí por lo visto la salud. Vale, cuando sale color naranja significa que le estoy apuntando. Sí, señor. Vale, vale. Es algo que es importante saber eso, eh. Muy importante, de hecho. Vale, suavecito, eh. Suavecito. Vale. Atención, llegan unidades de apoyo. Llegada en dos minutos. A todas las patrullas. Prepárense para recibir e integrar a las nuevas unidades de apoyo. Vale, la linterna. Un momentito. No voy a utilizarla aún. A mí me da que la linterna... Eh, eh. Vale, no puedo coger más. Bueno, de momento al principio será muy fácil obtener todos esos logros. Pero en este juego no sé si estos logros desbloquean algo. No sé si es como en Condemnet. Todos esos capullos. ¿Qué más da? Cállate y disfruta del tiempo de descanso. ¿Quién es este sujeto al que trae? No lo sé. Tiene algo que ver con el jaleo que se está montando en el norte. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que sabes? Sé que odia a los plastas que hacen demasiadas preguntas. Vale, ahí tenemos a unos pringados. Con cuidado. ¿Y qué pasa con...? Cállate, joder. Mira la granada. Pulsaje para lanzar granada. Vamos a probarlo. Aquí el problema es que el ratón va muy rápido. Vale, hemos matado a uno pero cuidado. La granada no sé si hemos conseguido lanzarla bien. Vale, falta este cerdo. Sí, señor. Ese que habla es Paxton Fettel, nuestro hermano. Vale, a ver, sal. Cuidado. La verdad es que el juego apunta maneras para ser increíble. Eso sí. Eso no se puede negar. Eso hay que disparar. Pone algunas frases aquí. Paz, justicia... ¡Ayúdame! ¡Tengo sed! Hostia, pobrete. ¿Qué le ha pasado? Ah, puedo saltar. Ha desaparecido, tío. Es increíble esto. Hombre, el toque paranormal... Pulsa para cambiar de arma. No, eso es para el ataque cuerpo a cuerpo. Ah, vale. La rueda pero girándola, obviamente. Tiene sentido. Vale. Iremos cambiando para... Bueno. No sé por dónde ir, pero bueno. Cuando hay varios caminos... A veces se escucha las puertas como si hubiera... Alguien dentro. Vale, por aquí no puedo hacer nada, ¿no? Puedo saltar, vale. Cuidado. Sí, pero yo no puedo abrir la puerta, compañero. Esto es para cubrirse, nada... Vale, podemos saltar por ahí, ¿eh? Un momentito. Y por aquí... Hostia, puedo venir por aquí también. Vale, esto es para saltar. Esto es un poco preocupante porque hay diferentes caminos y no quiero perderme absolutamente nada y suelo a veces tener la mala suerte de elegir sin querer el camino principal. Que a mí me da que es este. Porque el hecho de agacharse implica, pues... Como una parte nueva del tutorial. Pues de agacharse. Aunque ya sepamos cómo se hace porque la letra C siempre es para agacharse. A lo mejor es que coincide esto con aquello. Vale, ahí dentro no puedo entrar. Vale, bien, bien, bien. Tranquilamente, suavecito. Es que la linterna la quiero dejar también apagada porque si hay algún enemigo cerca, a lo mejor... Por culpa de la linterna... Guardando. Tío, eh... Enfermería. Es que ahora ya no sé si este es el camino principal, vale. Para correr. Como siempre. Siempre se utilizan los mismos botones. Vale, dejadme que revise entonces por el otro lado. Vale, eh... Hay cansancio, ¿no? O no. No tengo ni idea, eh. A ver, rápidamente. Quiero revisar todo esto. Es que al final, eh... Todo va a conectar, ¿no? ¿O no? Vale, sí. Vale, sí. Me encantaría poder mirar, pero no creo que se pueda. Vamos a escuchar de momento. A ver qué pasa. Bueno, por lo que estoy viendo, este es el típico juego en el que... Pues hay conversaciones que se pueden perder fácilmente. Si hubiera abierto la puerta, seguramente esto no lo habríamos escuchado. Mierda, ha huido. Hostia, ¿y esta borrosidad? Venga, vamos a ver. Hostia, nene. Cuidado. Coño, que rápido me sacan vida. Calla, pringao. Vale, cuidado. ¿El extintor? ¿Si le disparo? No sé, yo le he disparado y... Perfecto. Vale. Cuando sale naranja es cuando estoy... Cuidado. Cuidadito, no hay prisa. Vamos a recargar. No sé cómo ponerme detrás de esta pared. No me deja. Complicado esto. Disparar no es fácil. Quizá tendrá que utilizar el otro arma. Cuidado, pues. Cuidadito, cuidadito. Quizá sí, porque aquí ya... Joder, tío. Es que me asomo y ya me están reventando. En este juego me parece a mí que lo vamos a pasar mal. En cualquier tontería de... Pero muérete, coño. Recibido avanzando. No se muere, tío. Me ha alcanzado, me ha alcanzado y sigue vivo. ¿Ha muerto o no ha muerto? Es inmortal ese cerdo. ¿Cómo mola, tío? ¡Hijo de puta! ¡Cómo mola, tío! Bueno, sin prisa, ¿eh? Munición escasa, dice. ¡Hostia, qué adivino eres juego! ¡Vale, esto! Vale, pueden venir por aquí, ¿no? Vale. Ahora se piensa que estoy allí y sigue disparando allí. ¡Vale! ¡Ah! Cámara lenta, pulsa el control. Un momento, ¿eh? Esto es algo que siempre nos lo permitían hacer. ¡Coño de...! ¡Retroceded, retroceded! Esto va a ser complicado, ¿eh? Va a ser delicado. Aquí el truco está en... Hacer... Utilizar esa cámara lenta justo cuando alguien esté asomándose. ¿Veis la barra como va subiendo? Pero va subiendo poco a poco. Hay que... No. Ese cerdo se ha escondido. A ver, con cuidado. Es que, claro, yo me pongo aquí cubierto pero de nada sirve. Realmente, de poco. Corre, corre, que se asome alguien. Voy a utilizar... Eso es. Ya está. No. ¡Hostia! Joder, su madre. Qué complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. ¿Te mueres o no te mueres? Capullo. Qué coño le ha pasado, mierda. Cuidado, ¿eh? Joder, es que esto está muy bien hecho. Me gusta, me gusta. Míralo, allí hay el fondo. Sí, lo he visto, lo he visto. Un momentito. Ya está. Ya está. Necesito ayuda. Está vivo, está vivo. Es que, claro, mientras hay alguien vivo... O está muerto ya. Bueno, si alguien dispara es que está vivo. Venga, sal de ahí. Está vivo, está vivo. Cerdo. Bueno, aquí me puedo hinchar a munición, que eso es importante. Señores, hay que tener mucho cuidado en este juego, ¿eh? Muchísimo. Lo acabamos de comprobar. Bueno, al menos me he hinchado de munición. Eso siempre es importante. Bueno, vamos a saltar. Pero alguien ha hablado, por lo tanto, hay alguien. Repite, bravo 2-5. ¿Quién ha huido? Bravo 2-5, ¿me recibes? ¿Hay alguna intrusión? Nadie me... ¿Nadie responde o qué pasa aquí? No sé qué pasa, pero me gusta. Bueno, vamos a ver porque la linterna la suelo tener apagada por lo que os he dicho, pero también hay que encenderla. ¡Ahí! Venga, pringao, pintamonas. Puede que sea por aquí, ¿eh? Un momentito. Este ha muerto electrocutado, ¿no? Jódete, cerdo. ¡Bien! Me gusta, me gusta. ¿Qué significa esto? ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Esto lo puedo romper? Aquí parece que no se puede interactuar con prácticamente nada y me da a mí que tampoco hay coleccionables. Así que, oye, la parte positiva es que no tenemos que estar ahí como locos mirando en cada rincón, pero... Ay, lo siento, la tos. La tos sigue viva. No tendremos que estar obsesionados con mirarlo absolutamente todo como hicimos con Demnet, pero... Sí que igualmente iremos mirando por si hay alguna arma por ahí interesante. Eso siempre. ¡Coño! ¿Qué cojones? No he entendido que... ¿Quién era esa persona? ¡Uf! ¡Mirad! Vale, aquí me da que en cualquier momento nos vamos a comer un sustito, ¿eh? Y estaría bien porque también quiero que el juego se centre un poco en el terror, no solamente en acción. Bueno, aquí a alguien se lo ha estado pasando muy bien, ¿eh? Con tantas botellitas. Con excremento. Jeje. Sí, señor. Bueno, este sonido no me gusta. No descartaría que hubiera algún easter egg con alguna referencia a los anteriores juegos. ¿Qué coño ha sido eso? La música está advirtiéndonos de algo, ¿eh? Nos está advirtiendo de que hay presencia paranormal cerquita. y eso también me gusta. Joder, y tanto que la hay. Vale, aquí hay arma pero no puedo recogerla porque ya la tengo. Hombre, yo espero que se esté viendo bien y escuchando bien, la verdad. Tiene pinta de que espero que sea así y creo que sí, joder. Vale, vínculo paranormal. Realiza vínculo paranormal a los cuerpos brillantes para completar desafíos de exploración, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con la letra E. La letra E sirve para todo. Bien. Obviamente esos logros si hay algún logro a nivel cooperativo esos no los voy a poder conseguir pero bueno, que me da absolutamente igual porque creo que no hay recompensas por lo tanto. Vale, aquí nada. Ten cuidado con la linterna te delatará. ¿Veis? Yo ya lo sabía. Todo en orden. Sí, sí. Hago algo. No hay nada. De acuerdo. ¿Puedo utilizar el control? Sí, de acuerdo. De acuerdo. El control creo que ya a partir de ahora lo puedo utilizar siempre que yo quiera. ¿Cuál es vuestro estado? Todo en orden. Hay gente ahí. ¿Que hay algo? No. Creo que la pistola es mejor que la otra arma aunque la otra arma para apuntar es más fácil. Uh, esta parte va a ser guapa. ¿Qué tenéis? Luz verde. Avanzamos. Luz verde, sí. ¿Habéis oído eso? Pero malo. Está muerto ya ese. Vale, la alarma está sonando una alarma. Soy el hombre punta efectivamente. Bueno, bueno. Es que en este juego me parece que siempre saben dónde estás. Siempre. Bueno, no. Antes hemos comprobado que no pero porque uno pensaba que estaba en X sitio claro, si los disparos se han venido de aquí de momento es normal que sepan que estoy aquí. Dos disparos ya creo que... No sé, tío. Cuidado. Bueno, está bien. Poco a poco. Desaprochador. Vale, bueno. A ver. Localizado el objetivo, sí. Tendría que acercarme. Está ahí, está ahí. Lo veo, lo veo. Lo encontré, sí, sí. No, no. Vamos a ir a un ritmo despacito, eh. Ya os lo digo yo. Bueno, en esta tenemos mucho... Hostia, que han lanzado una granada, colega. Vale, uno menos. Vale, arriba, arriba. Vale, desde arriba hay alguien, eh. Pero yo no le puedo dar desde aquí, tío. Él tampoco tendría que darme. Bien. Creo que está muerto aquel tío. Bien, le he dado, le he dado. Bien. A mí me cubren estas cajas, pero supongo que se pueden romper. Me gusta que se puedan romper. Bueno, le estoy dando, eh. ¡Hostia! Lo he dicho, eh. Mis ojos me queman. Mierda, está cerrado. Objetivo a la puerta. Objetivo a las 12. Objetivo a las 15. ¡A comer! Objetivo. Cerdo. Poneos a cubierto. Va a ser duro este juego, eh. Ahí abajo. Cuidado, cuidado, cuidado. Detrás de esas cajas. Efectivamente, estoy detrás de las cajas, sí. No sé cuántos habrán en total. De momento tiene mala pinta, eh. Va a ser duro. Muy duro. Es que es muy difícil, tío. No paran de moverse. ¿Puedo darles desde aquí? Perdido el contacto visual. Vale, uno menos. En toda la cara, cerdo. Hola, pringao. ¿Qué pasa, chaval? No puedes. Vale, ehm... Aquel se va para allí. Creo que solo quedan dos, eh. No, no. Creo que quedan más. Estoy más muerto que mis huevos, tío. Estoy muerto, tío. Este juego es muy complicado, eh. Yo creo que este... Estoy muerto, tío. Pero, por favor. Recupérate ya, tío. Porque estoy jodido. La granada aquí no tiene sentido lanzarla. Básicamente porque... Tenemos visual. Recibido avanzando. Debajo de vosotros. Es que no mueren, tío. Es que le estoy lanzando en toda la cara y no mueren. No, no se puede. Patrulla a desplazarse. Necesito... Joder, qué difícil. Joder, es que tienen... Ellos lanzan la granada. Pues yo estoy en una posición más peligrosa, tío. Necesito matarlos ya, tío. Estoy sufriendo bastante, eh. Es complicado esto de cojones, tío. A ver si ese cerdo le echa huevos. Hombre, ahora me avisan los logros de que los he matado. A veces estoy confuso. No sé si los he matado, ¿no? Cuando se acabe los logros, ya no sé si... Hostia, cuidado. Vale, bien. Nueva munición. Te he visto, cerdo. Te he visto. Guau, cómo destroza. ¡La veo! ¡Sálvame, por favor! Cómo destroza esta arma, colega. Claro, me imagino... Mira, granadas. También podría empezar a utilizarlas. Pero es que aquí me parece un lugar bastante complicado para... Apuntar bien con las granadas. ¡Mis ojos me queman! Mis ojos me queman. Pues te jodes. Cer... Te jodes. Yo lo que quiero es averiguar dónde... Dónde está el tonto que habla. Porque como me empieza a disparar... Y no sé para dónde está... ¡Madre! ¡Por favor! Ah, debe ser alguien de aquí dentro. Bloqueado. Hostia, hemos quitado... Nos hemos quitado de encima una parte delicadita, ¿eh? Este juego es que no se anda con tonterías. Habrá que ir por ahí. Aquí dentro puedo entrar. Qué lástima. Sería ideal, la verdad. Claro, de esta munición... O sea, de esta arma no tengo tanta munición. Así que reviento. ¡Mis ojos me queman! Sí, sí. Es gente de aquí dentro, ¿eh? Gente de aquí. Ah, este juego lo vamos a pasar muy mal. Pero a la vez... Vamos a disfrutar. Ya os lo digo yo. Claro, es que... Hay mucha más munición de esta arma por ahí abajo. Puedo seguir subiendo. Todo esto es mío. Madre mía. Me estoy hinchando, ¿eh? A munición. Me gusta. Maldito seas. Estoy aquí, pringado. Vale, hay que venir por aquí. Pero un momentito. Arriba hay algo, ¿eh? O sea, arriba hay camino. El tema es que en el juego este se guarda la partida siempre de forma automática, ¿no? O sea, yo no sé si podría guardar la partida. Y aunque la pueda guardar, tampoco sé dónde empezaríamos. Déjenme salir. Quiero ver a mi familia. Pobre gente, ¿no? Bueno, vamos a mirar por aquí, pero... También se puede cambiar. Pero es que de esta tengo mucha... Esto es... Esto parece que son como coleccionables. Encontrar los vínculos paranormal. Que no sé qué desbloqueará. Pero me gustaría encontrarlos todos. A poder ser, la verdad. Así que bien. Hemos hecho bien en venir por aquí. Vale, pues sí. Es por aquí el camino. Es por aquí. Las puertas de abajo están bloqueadas. Por lo tanto, descartadas total. Totalmente. Bueno, nos seguiremos acostumbrando a lo que el juego exige. Que es brutalidad. Vale. F1. Completa desafíos para conseguir puntos de clasificación. Vamos a mirar, eh. F1. Ah, son los desafíos, los logros. Puntuación actual. Vale. No está mal. Ah, vale. Seguidas. También tienes que matar de forma consecutiva con una misma arma, por lo visto. Es lo que estoy viendo. La SM, esta no sé cuál es. Pero creo que es esta que tengo ahora, ¿no? No, no tiene sentido. Bueno, no. Se habrá detenido porque hemos cambiado de arma. Sí, sí. Bueno, poco a poco. Eso realmente no me interesa tanto. Porque no hay recompensas. Entonces, ¿de qué sirve realmente? Ven, rata. Tú sigue tu camino. Ah, estamos aquí. Vale. 5 o 6. Granadas puedes... Pulsa para lanzar granadas cegadoras que pueden paralizar enemigos cercanos. Ah, o sea, hemos cambiado la granada con el 5 y el 6. Y en el... Ah, vale. Un momento. En el 1... Tengo esto. En el 2 no tengo nada. En el 3... Vale. En el 2 y en el 3 también cambia las granadas. Vale. Esta es la de destrucción. Arma de granada de fuego. Y esta es la de cegadora. Vale. Lo importante es saber esto. Supongo que me puede servir, la verdad. Guau, cuidado. Mórete, coño. Pinta mona. Vale. Podría utilizar la granada cegadora, pero yo creo que ya la han utilizado ellos. Bueno, con esos cristales blindados no me pueden dar. Granada va. Sí, otro día. Ja, ja, pringao. Buah, otro. Perfecto. Ya son 3 los que han caído. Buah, señores. Qué sufrimiento de juego. Es que lo veo venir, eh. Lo veo venir. He visto a alguien por aquí. Vale, ya está. Vale, esta es la MK8... No, 7 Strider. Cuidado. Vale, me da, me da, me da. Cuidado. Cuidado, cuidado. Concentración. Bien. Me gusta, eh. Yo creo que estamos motivados. Es que la pistola, tío, me parece más chetada, realmente. ¿He visto a alguien arriba? Puede que sea mi imaginación. Pues entonces esta arma necesita... 20 muertes seguidas para, por lo visto, desbloquear un logro. Bueno, la granada cegadora no la he utilizado, ¿por qué? Vale, 25 muertes causadas con la SMG Bricks. Vale, esta es la SMG Bricks. Que de nombres yo ando un poquito perdido, eh. Vale, por lo visto aquí no hay nada, pero... Por lo visto hay vínculos espirituales... O sea, paranormales. Que se tienen que encontrar, eh. Bueno, se está guardando. Eso es buena señal. No sé lo que van a durar los vídeos, pero supongo que 40 y algo... Aviso a todas las estaciones. El experimento de gran valor ha huido. Seguimiento hacia el comedor. Avancen para interceptarlo. Buah. El sprint sé hacerlo, pero supongo... ¿Por qué me ha dicho que haga un sprint por aquí? O sea, ¿de qué sirve hacer un sprint aquí? La radio. La voy a dejar encendida, me hace ilusión. Bloqueado. ¿Hay alguien ahí? Hola. Hostia. Justo ahora ha muerto. Qué casualidad. Con cuidadito, eh. Que esto... Un momento. ¿Esta puerta se puede abrir? Esta no, porque de ahí venimos. Aquella se abre. Vale, antes de nada voy a ver... ¿Qué hay detrás? Es que no sé... No quiero perderme nada. Hay alguien ahí. Buah. Mira, vínculo para normal. Esto es. Mira, pistola. Perfecto. Es que están ahí, tío. Estos señores se va a complicar. Se va a complicar y lo estamos viendo y comprobando. Lo estamos comprobando ya. Tendré que abrir la puerta y... Situados a mis seis. Recibido. Enemigo avistado. Vale, bien. Uf. Hay que saber cuándo utilizar este poder de lentitud. Hay que saber. Mira, hay un cerdo allí. Ha caído. Lo he escuchado. Uf. Es que aquí abres una puerta y ya te escuchan. Ya te escuchan. Cuánto cuidado hay que tener, eh. Cuánto cuidado hay que tener, señores. Muchísimo cuidado. En absolutamente todo. Bueno, la linterna no sé si me han... No sé si se ha visto la linterna. No sé si la habrán... No sé si es lo que me ha delatado, pero... Hay que tener cuidadito, eh. Señores. Porque esto está jodidamente calentito, como digo siempre. Bueno, se está guardando. Vale, hay que vigilar en todo momento. Se abre una puerta sola y ¡pum! Detrás puede haber alguien con ganas de matarte. Aquí dentro hemos dicho que no hay nada, ¿no? Perfecto. ¿Y esto? Nada. Lo vamos a dejar ya, eh. No tardaremos. Aquí Yankee 4-1 en posición en el comedor. Si pasa por aquí, lo atraparemos. Sí, sí. Lo que tú digas. Dejenme salir. Quiero ver a mi familia. Pobrete. Esta gente... Yo todavía el tema... Es que la historia no recuerdo gran cosa. Lo que os he dicho antes y ya, pero... No hay que darle la espalda a ninguna puerta, eh. Sí. Me han visto ya, eh. Tengo contacto visual. Vale, vamos a... La linterna. También me ha delatado. Estoy seguro. Dos o tres disparos... O cuatro... Suelen ser suficientes, eh. Vale, este. Hay un cerdo aquí, eh. Cuidado. Bien, joder, bien. Esa frase me ha gustado, tío. ¡Hostia! Que había un bidón ahí. Y no lo había visto. Bueno, el bidón ha servido... No lo he visto. A tiempo. O sea, lo había visto, pero no sabía ser alguien. Aumento de habilidad. Patada al deslizarse de soldado. Vale, suena bien eso. Se desbloquean cositas. Eso es importante. Tengo la retaguardia. ¿Ha muerto? Cuidado. Abajo, abajo. Ahora sí piensa que estoy un poco más a la derecha. Me han alcanzado. Jódete, cerdo. ¡Hijo de puta! Retroceded, retroceded. ¡Pringao! Madre mía. Es que sale rojo. Y cuando sale rojo... Está tocando los cojones ya. Explosivos. ¡El suelo! Objetivo perdido. ¿Hay alguno más? ¿Algun tanque de propano? Tienen que haber más. ¿Hago bofes? Vale, puedo utilizar esto. Voy a mirar el logro. 25 muertes... Mira, 50 muertes causadas seguidas. Ya está. ¿Lo hemos conseguido? Hostia, cuidado que... Mientras estudia en el F1, el juego sigue a tiempo real. O sea... Maldita sea, encontradlo. Hay que tener cuidado. Objetivo al contado. Me han cambiado al frente. ¡Tu brazo! Buah, es que esta arma... Esta arma... Qué bendición. ¿Ya está? Pues en cuanto se vuelva a guardar, señores, lo vamos a dejar. Pero esto es la introducción de todo... Lo que se viene encima con este juego, eh. Lástima que no pueda llevármelas todas, tío. O sea, eso me da mucha rabia, tío. Que tenga que elegir siempre entre una u otra... Me da un poco de rabia. Eso significa... Que hay meneo, que hay meneo. Hay movimiento aquí. No voy a saltar, no quiero altura. Vale, pude que aquí dentro... ¡Hostia! Qué bien. Es que encima los vínculos nos dan puntos. Muchos, además. Y eso, pues para subir de rango es espectacular. Por lo tanto, es un motivo más para encontrarlos. Ahora al deslizarme... Ahora al deslizarme... Madre mía. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Bueno, este de un disparo muerto. Son nueve disparos los que me quedan, ¿eh? Ah, que ellos tienen este arma. Cuidado. Claro, este arma es a corta distancia, no a larga. Hay que tener cuidado. Hostia, una granada. Cuidadito, ¿eh? Yo de momento no utilizo granadas, pero... Estoy muerto ya, ¿eh? Cuidado. Es que utilizar la pistola aquí no me convence. ¿Alguien lo ve? ¿Lo he matado? Pues os jodéis, pringados. Que sois unos pringados. Detrás del pilar. De acuerdo. Se piensan que estoy ahí ahora. Uf, cuidado, ¿eh? Qué gozada, tío. Qué gozada. Siempre que las cosas salgan bien, claro. Ahora se piensa que estoy ahí. Hay que aprovechar esto. Bueno, aquí está. ¿No? Vale, bien. La música, ¿eh? La música... Mientras haya música... Hay movimiento. Vale, esta es la munición de esta. Es que hay que tener mucho cuidado en este juego. Hay que tener mucho cuidado. Yo no soy una persona acostumbrada a este tipo de juegos. Realmente, de... De acción constante. O sea... Yo nunca he jugado un Call of Duty, por ejemplo. Entonces, pues... Hay cosas que... Que se me pierden. Bueno, he dejado la otra arma detrás, ¿eh? Estoy por volver. Pero quiero que se guarde la partida también. Pero es que esta arma... Puede ser letal esta arma. No sé lo que va a durar el vídeo. Mira, voy a cambiarla. Eh, eh, eh. Voy a volver. Porque munición... Tenía en la otra que hemos dejado por aquí. Un momentito. Por lo visto hay cansancio, ¿eh? O sea, se deja de correr. Pero claro, yo no sé dónde está la barra que me lo indica. ¿Veis? Aquí estaba toda. Oh, qué bien. Hombre, se puede aumentar los logros... Dejando esta arma y volviéndola a recoger, ¿no? Por lo visto. Porque de repente ya... Me ha subido todo eso. Puede que sea por aquí arriba. Sí, claro. Porque este es el otro lado. Que estaba cerrado. Pero aquí hay cositas también. Bueno, hay granadas. De momento se van a quedar ahí. Va, esto es increíble, ¿eh? En cuanto se guarde, lo dejo. ¿De acuerdo? Que quede claro. Que quede clarísimo. Yo... Yo... Sí. Muérete, coño. Comprobando. Afirmativo. Vale. Necesito que la barra suba, tío. Si no... Vamos, adelante. ¿A dónde diablos? Lo encontré. Sí. Vista. No, no, coño. No se muere. ¡Viva el nuevo! ¡Corre, coño! ¡Pero corre! Joder, ¿por qué a veces no corres? ¿Por qué te cansas si no estás corriendo, tío? La granada no sé si me mata de un golpe o no. Tengo ni idea, pero yo creo que se va a guardar ya. Así que, señores. Tiene buena pinta todo. Tiene absolutamente muy buena pinta. No se puede abrir prácticamente nada, ¿eh? Vale, se ha guardado, ¿eh? Vale. Sí, sí. Ya estoy protegido. Se han cerrado absolutamente todo. Excepto este, que es el que tendremos que abrir. Pero yo lo quiero dejar ya, juego. Yo lo voy a dejar. Eh... No sé dónde empezaremos, pero supongo que aquí. Así que yo de momento me despido. Y no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!